Y yo, si ven, te voy a presentar a alguien. No sabía ni quién era, ¿no? En ese momento, aparte, creo que pues traía la mata hasta acá. Nunca va, pero ese día fue. Ok, si no, si pasa. Ese sí, ese es el reguetón, ¿o crees? No sé. ¿No serán los Caifán, no? ¿Sí, no? Ah, entonces estaba fácil. Oye, estoy troncoso y ya me voy. Adiós. Me voy. Bienvenidos a un toquín más. Nada más con quién estoy. Nada más y nada menos. Jesuso y Mick de Umbrales. Un aplauso, por favor. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Excelente. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal su viernesita? Bien, tranquilo. Fue una mañana tranquila. Ya me dijeron que de aquí ya no tienen nada, de aquí directo al ver. De aquí a la fiesta. A ver qué sigue. Pues ni tanto, ¿eh? No se... No aprieten el acelerador porque pues... No, no, es bien temprano todavía. Hay que comer, hay que hacer cositas todavía. Hay que ser disciplinado para el 3 de agosto, ¿no? Ah, claro que sí. Ahí vamos a estar pendientes y justo nos estamos preparando para eso, ¿no? El 3 de agosto vamos a estar ahí en el bajo circuito y, bueno, estamos preparando un show bastante enérgico, bastante fuerte para ese día y que la pasen bastante genial. Sí, pues, bueno, justo estábamos platicando ahorita atrás que se están preparando. ¿Qué tenemos de sorpresas para ese día en el bajo circuito? Es un día bien importante para nosotros. Celebramos nuestro quinto aniversario ya con el nombre de Umbrales y tendremos varios invitados de con los mismos colaboraciones y dinámicas además porque tiene que ser un show bien especial, ¿no? Bueno, todas las ventajas de este show y que lo hace también como tan especial es que es un show más largo que hemos tenido ya en un rato. El último show que tuvimos nosotros como Estelar fue el año pasado que te permite tener más rolas, ¿no? Para que la banda disfrute y luego los fans quedan con ganas de escuchar algunas rolas cuando, aunque sea festival o sea, cuando son varias bandas, pues te toca tocar menos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tiene una curva mejor el show. También estamos tratando sencillo que tenemos que tocar ahí con uno de nuestros invitados. Va a ser una fiesta, la verdad, y algo como, siento que muy redondo. O sea, toda esta parte enérgica del rock, la parte como, como ve, duro en la parte balada, toda esta parte emocional y eso. Y sorpresas y poder y rolas nuevas, o sea, como que estamos muy, muy, muy ávidos ya de ese día. Todo creo que es un show, pues, pensado para la gente, ¿sabes? Ajá. Entonces, es como un toque especial. Pues bien lo decías, ¿no? O sea, cuando es un show propio, me imagino que ustedes tienen la libertad de, pues, de elegir canciones, de incluso experimentar algo nuevo. O sea, al final es un show, ¿no? Hay veces que ahí van con el tiempo limitado, pero aquí en Bajo Circuito ya nos dijeron que tenemos que estar más que preparados para lo que venga porque... Carta abierta. Carta abierta, exacto. Oye, y bueno, me estaban contando también de la canción. Cuéntanos un poquito más acerca de esta nueva canción. Sí, fue una colaboración que hicimos con Claudio y, bueno, una experiencia bastante padre, sobre todo, esta canción que, bueno, hicimos como el remake, ¿no? Algo nuevo y bastante padre, una experiencia bastante genial. Claudio, la verdad es que Radiocauza fue de mis bandas favoritas de Chavo. Ok. Y conocerlo fue algo bien particular. Conectamos bien bonito, tenemos gustos muy similares. Y a la hora de hacer la colaboración, él se involucró muy fuerte con la producción. Quería estar en todo, porque luego me pasa, ¿no? Colaboras con alguien, grabas las voces, ahí esa parte, pero lo demás como que te lo dejan a ti. Claudio, no. Que no ha pasado nunca con nosotros. Claudio me decía, no, yo quiero estar cuando grabes las guitarras. Y digo, también va a venir el U. Me pongo de acuerdo con el U para también. Y sí, estaba metidísimo, ayudando todo el tiempo en el arreglo. Tenía muy claro lo que quería, llevó la rola a otro lado. Y aparte es un gran líder, Claudio. Entonces, como trabaja muy bonito con la gente, sabe pedir las cosas de una manera que integra bien al equipo, todo. Entonces, fue una experiencia redondita. El resultado, además, fue maravilloso. Escuchen, adiós de umbrales en todas plataformas. La nueva que salió es, bueno, las dos, pero esta es la fresquita. Aquí lo vamos a dejar con el QR para que ahí lo pesquen, vayan directo a escucharlo a Spotify. Y, bueno, ya me platicaste de este tema, de la canción, pues, pero un poco más técnico, más profesional. Pero cuéntame, o sea, me acabas de mencionar que te gustaba, que tú lo escuchabas. ¿Qué sentiste ahora tenerlo, pero como colaborador o como...? Siempre es una satisfacción, ¿no? Y, pues, justo gente que te admiras, estar ahí de cerca. Y luego coincidir con tantos puntos en la parte musical, pues, fue paradísimo. Incluso estábamos en mi estudio y una de mis hermanas llegó y era re fan de... Y yo así, ven, te voy a presentar a alguien. No sabía ni quién era, ¿no? En ese momento, aparte, pues, traía la mata hasta acá. Nunca va, pero ese día fue. Ok, si no, si pasa. Dice, oye, tengo que pasar por ahí. No, 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 ni tenía ni idea. Le dije, ¿quién crees que es quién? No sé, se me hace como siquiera su cara. Digo, es Claudia de Radio Causa. No, en serio, yo no traigo todo emocionado. Ay, qué abrazo. Qué padre, pues, qué chido, ¿no? Sí, sí, súper cool. Y, bueno, ya, este, ya tuviste como ese, no sé si llamarlo un sueño, no sé si fue un sueño para ti, pero al menos se cumplió una meta, ¿podrías llamarle? Sí, digamos que es un incentivo de vida, ¿no? No es una meta que estuviera persiguiendo, quiero tal cosa, creo que se dio, pero sí es parte de, pues, de todo lo que has estado haciendo y las cosas se vayan dando, ¿no? Son como las cosas mágicas de donde te lleva la música. Ajá, sí. Y con esto, ¿les gustaría, hay alguien que sí les gustaría que todavía no se cumpla? Pues, yo creo que, digo, de que va a haber, va a haber, ¿no? Pero todavía quizás ahorita no me agarras acá. Para mí hay una infinidad, o sea, cualquier artista que yo admire sería increíble, ¿no? O sea, por ejemplo, el rey de las colaboraciones aquí en México, yo creo que es Rubén Albarrán. Sí, claro. Y qué más gusto sería que tener una colaboración a él, ¿no? O sea, y bueno, cualquier, tanta gente, ¿no? Una tela de la furcade. Hay mucha gente bien talentosa, grandes músicos y eso nada más aquí en México. Sale desde aquí y también, pero a nivel mundial. Entonces, la lista sería interminable. Sí, porque al final, como dices, no, o sea, Rubén Albarrán sí es el que ha hecho muchas. Sí. Pero te vas a negar alguna vez. No, imagínate, la voz que tiene y en particular el personaje. O sea, es un crack. Y en cuanto a lugares, a ver, pues ya se han presentado ustedes en solitario y demás. Aunque apenas vienen de un, de venir del teatro a la ciudad, ¿no? Abre un concierto. ¿Qué tal? ¿Les gustó el lugar? ¿Qué les pareció tocar en ese lugar? Es increíble, la acústica es maravillosa. Y la gente, la verdad es que nos tuvo prendidísima, nos recibió increíble. Había gente cantando algunas rolas. Y los que no las conocían, estaban bien metidos en el show, bien entregados. Fue bien bonita la experiencia. O sea, al final del show de Los Ángeles, les repartimos, o sea, a las personas nos salimos a la calle. No iban a que hacían salir porque me quedé en el escenario donde venían bajando. Pues invitamos al show del 3 de agosto en Bajo Circuito. Y la gente, oye, tú dices que cantaste, ¿no? Y se tomaban fotos y los que ya te conocían, ¡ay, Jesús o no sé qué! Hasta, y yo dije, puta, no voy a poder repartir lo que me tomo en las fotos. Pero hasta se esperaba a la gente para que los dieras. En lugar de esconder la mano, que luego uno no quiere que les den cosa. Aquí dices, no, es basura. Aquí dices, no, yo sí quiero ir, dame. Estuvo bien cool eso. Sí, sobre todo que el lugar es un lugar, bueno, desde que te paras acá del lado del escenario y ves toda la gente, ¿no? Y cómo está todo distribuido. O sea, te impone un poco, pero bueno, se trató de, bueno, se logró, ¿no? Sí, porque ese lugar está como que alto, ¿no? O sea, como que justo... Parece que los tienes a todos así. Sí, no, en todas las miradas aquí la aprecian. Sí, como vasco, banda abridora también, ¿no? En ese, bueno, en ese día nos tocó abrir el concierto de los Daniel Sinfónico. Este, y pues sí, sí, sí te impone, ¿no? Y ya sabes que la gente, pues a ver qué te dice, ¿no? Pero la verdad, gracias a Dios nos, nos, este, pues nos, la gente nos trató bastante bien, ¿sabes? Y, ¿qué lugar les gustaría? O sea, ya también han estado en Monterrey y en Guadalajara. Monterrey fue, entonces, en el Foro Didi fue un gran show ese. Y suena re bien también. O creo que le cambiaron el nombre, anda haciendo tradición. Creo que sí que... A la anterior administración. No, bueno, hay infinidad de lugares. A mí, por ejemplo, me encantaría tocar en el Auditorio Nacional. Igual, además, porque suena increíble, además. Hay lugares que, por lo padre, dices, qué padre llenar un palacio y dos deportes. Pero, honestamente, no es un lugar para conciertos. O sea, por lo general suena muy mal. A veces, por ahí, alguno, ya con mis... ¿Cómo se llama? Toda la arquitectura adecuada, arreglada, mantas, ta, 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 ta. Que alguien hace puede llegar a sonar bien. Por ahí, una vez, ¿qué me tocó que sonó bien? Creo que Rear Waters. Y aún así, no sonó tan bien como en otros lados, ¿no? Bueno, pues ahora en el bajo circuito, pues, es un buen lugar. O sea, es un buen lugar. Sí, sí, sí. Y es esperadísimo el show. O sea, yo no lo quiero... O sea, no quiero minimizar ni nada, ¿no? Pero al final es muy esperado. Yo ya lo vi en redes sociales. Y justo lo que dijiste, o sea, terminando el show de los Daniels, o sea, repartir. Y si se quedaban esperando, es por algo, ¿no? Entonces, pues ya saben, 3 de agosto. Exacto. Bajo circuito. Ahí vamos a dejar el link también para que vayan a comprar los boletos. Y, chicos, ahora sí, vamos a la dinámica de Tokin. En la dinámica de Tokin, pues, siempre hay alguna actividad. Son diferentes. Podemos jugar desde un basta, podemos jugar, no sé, algo con habilidad. Entonces, puede ser algo escrito. En esta ocasión, ahí ven al pollito Kin, así lo bautizamos aquí. En sus huevitos hay unas frases. Más bien son los nombres de algunas bandas, pero están revueltas las letras. Entonces, el punto es que ustedes adivinen qué banda es. Ok. O sea, puede haber rock. O sea, al final ustedes van a conocer un poquito más. Pero también hay un poquito de reggaetón, hay un poquito de... De... ¿Cómo se llama? De regional mexicano. ¿Qué tal? ¿Qué tal fans son? Es un hombre valiente. Hay de todo, hay de todo. ¿Sí les gustan? ¿O de plano? El reggaetón, honestamente, no. O sea, y lo he intentado, lo pongo, pero es terriblemente aburrido. Yo escuché eso, me gusta de todo. Pero de lo demás sí escucho lo que sea. La salsa me encanta, por ejemplo. Pero bueno, la salsa es... Ya bueno, es universal. Es como que a todos. Único. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién es el valiente? Yo, empiezo. Vamos a moverle. Venga. Te puede salir como una muy fácil para ti. Ok. Como una que no tengo ni idea. Exacto. Ni una idea. ¿Qué dice? O sea, así leenlo tal cual. Napote o rock. No, no te viene. ¿No? ¿Sí? No, no. ¿De dónde vendrá eso? A ver, para que lo... A ver si se la robas. Naponte. Naponte. Por o coca. No, no, no. No. ¿No? ¿Ninguno? Ni uno. No, no, no. Pues aquí todos saben. Estamos completamente fuera de tendencia. Ayúdame con esa y... Empieza con pa. A ver, espérate. Ya, ya, ya. O sea, no había entendido la dinámica. Ajá. ¿Están en desorden las letras? Ah, ok. Ajá. Y tienen que... Tienen que ordenarlas. Exactamente. Ah, no. Entonces, si ya sé, es Pantheon rococó. Pantheon rococó. Sí, les iba a decir, está muy fácil. Sí, sí, está fácil. Sí, sí, sí. A ver. A ver. Ya una vez ya vienen entendidos en la dinámica. Vamos a ver. Sí. Radio Carlos, ¿no? Ah, miren, apenitas. Muy fácil. Ad hoc. Porque de hecho ahí dice... Odiar sacos. Odiar. Órale. Odiar sacos, pero sí, rapidísimo. A ver, una más. Una más. École. Este eso sí, facilito. Ha estado... Nada... Dos, dos. Nada fuera del género. Esa dice... Faneasis. Faneasis. ¿Te suena? Ese sí es el que tomo, ¿crees? No sé. No serán los Caifán, ¿no? Sí, ¿no? Ah, entonces sí está fácil. Oye, soy troncoso y ya me voy. A ver, una más. No hay más. Me falta de mis bandas favoritas. En la vida. Siempre así te confunden, ¿no? Como ver. Este es Daddy Yankee, ¿no? Mira, o sea, él las lee y luego luego... O sea, decía Didat y Yenka. Él ya ni las lee en desorden. Yo luego ya las ubiqué. Pues, chicos, creemos una probadita a lo que vamos a ver en Bajo Circuito. Claro, sí, sí. Así que... Tendrá que ser más en lo costiquito, así chiquito, pero... Claro que sí. Pero la sensación y van a ver el power allá ya va a ser con todo. Por eso es una probadita nada más. Exacto. Una probadita para que ya lo vean en el Bajo Circuito. Y, pues, chicos, ¿qué canción quieren aventarse ahorita? Vamos a echarnos a Dios, ¿no? Que es justo la que acaba de salir con Claudio. Hoy va a estar nuestra Claudia aquí, ¿no? Pero saludos. Un saludo a Claudio. Claro que sí. Pues, chicos, vamos a escuchar a Dios de Umbrales. No, menciones mi nombre, busques mis labios, no llames mi puerta. No, no es temporal, el fuego sopló, el viento pasó, volaron las piezas. No me preguntes cómo fue, no importa nada, esta vez todo esto se acabó. Me voy, adiós, me voy, adiós, me voy. Sabes, no fue mi intención hacerte encelar, hacerte rabiar y perder la cabeza. Sé, no fue apersonal aquello que hiciste, el dolor que infringiste, palabras de más. Tantos momentos buenos, me quiero quedar con eso. Pero hoy ya no aguanto más. Me voy, adiós, me voy. Adiós, me voy. Oh, 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 oh. Entre las noches que nos rendimos, que es el laberinto en que nos perdimos, y ese fuego que nos consumió. Cada herida que nos entregamos, cada verdad que nos entregamos, las llevo en el pecho, pero me voy. Adiós, me voy, adiós, me voy. Muchas gracias. Adiós. 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 mientras por lo general siempre te vienen diciendo, no, sí, sí me gusta más este tema. Ok, o sea, tú eres el que escribe las rolas, entonces sí, pues ahí lo van peloteando, ¿no? Echando los ingredientes a la canción. Algo que me gustó mucho de Umbrales es como, a ver, el rock ha tenido una evolución muy, no quiero decir drástica porque tampoco, pero ya hay muchísimos, no sé si llamarlo subgéneros o de repente ya con un estilo ya muy diferente a lo que veníamos escuchando hace unos años y creo que Umbrales es como el sonido clásico del rock, o sea, no sé, a mí, por ejemplo, que en lo personal me gusta el rock de Justo Caipanes, de todas estas bandas ya muy reconocidas y demás, Umbrales está muy perfilado a eso, ¿no? O sea, bueno, es mi perspectiva. Yo estoy de acuerdo. Sí, pues hemos tratado de mantener ese sonido, ¿no? Sobre todo que tener la esencia del rock, sí, sobre todo, pero con ya sonidos más actuales, ¿sabes? Como que al final de cuentas ya la evolución de la música pues nos ha llevado a eso, a tener nuevos sonidos, pero realmente sí, Umbrales es rock, ¿no? Y va a seguir siendo rock un ratote más y hay rock para rato. Creo que lo dijiste muy bien, es la esencia, ¿no? Es la palabra que estaba buscando, tiene la esencia del rock, porque sí, claro, tienen arreglos que ya más, este, más nuevos, por así decirlo. Emocionados, sí. Exacto, pero la esencia del rock él la sigue teniendo. Claro, sí, sí. Pues chicos, de verdad, insisto, estamos muy emocionados por el 3 de agosto, Bajo Circuito. Antes de que se nos vayan, por favor, deben de dejar aquí el recuerdito con su firma. ¿Quieren firmar los dos? Sí, sí, adelante primero. Aquí él. Adelante. Jesús, su. Gua, gua, gua. Jesús, ey, ey, pinta, ese disco es tuyo, así que... Este es un momento de mucho estrés para mí porque mi letra es ordena. No te preocupes, aquí nadie juzga por la letra, créeme. No quiero echar a perder. Ah, ¿qué pasó? No quiero echar a perder tan bonito. No, pero sube bien, sube bien, porque aparte fue aventado, ¿no? No fue como nada más. Claro. La firmita y ya, ¿no? Arriba. Exacto. Bueno, si lo pienso mucho, sale peor. Es como cuando te gusta una chica. No lo puedes pensar, tienes que ir. Directo. Directo. Si lo piensas, te pones nervioso, se te adelanta alguien, ya te jodiste. Es papa. Tal cual, ¿eh? Directo y hacerte notar, porque es grande y todo. ¡Fua! Gran ejemplo, ¿eh? Listo. Perfecto. Miren nada más. Excelente. Está Umbrales con nosotros. Algo más que les quisieran agregar, chicos, antes de despedirnos. Los esperamos el 3 de agosto en el Bajocircuito y no olviden escucharnos en todas las plataformas digitales. Estamos como Umbrales y en las redes sociales Umbrales Oficial. Sí. Todas las plataformas Umbrales. Escríbanos en las redes también. Ahí estamos al pendiente. Y los que no nos conocen, vayan escuchando las ruedas para que el 3 de agosto ya lleguen cantándolas a todo pulmón con nosotros. Va a ser un honor y un placer tremendo. Es la chamba. Es la chamba. Pues ahí les estaremos dejando las redes sociales para que vayan a conocerlos, a seguirlos. Y también la canción de Adiós. Ahí se las vamos a estar dejando en QR para que también la escuchen de una vez, para que se vayan preparando para el 3 de agosto. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo, por la rola, por todo lo que nos contaron aquí. Y pues nada, recuerden, yo soy Pepe y estuvimos con... Umbrales. Nos vemos en el próximo Toquín.